Bienvenidos a Conceta de Azpen, el programa de hoy vamos a seguir, como hemos estado haciendo durante muchos programas, atendiendo también a la actualidad de una manera un poco más distendida. Aprovechamos en el programa de hoy nuestra colaboración o la colaboración que tienen ellos con nosotros es recíproco desde la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, hoy vamos a tener a científicos, vamos a tener a expertos para hablar desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, pues la información que estamos teniendo sobre el COVID, vacunación, las consecuencias también que está teniendo con nosotros, con medidas que van cambiando a lo largo de las semanas. Después de esa cuarentena restrictiva, después de ese encierro en casa, empezamos a salir a la calle, empezamos a hacer vida más o menos normal y ahora nos encontramos en una situación en la que muchas autoridades están solicitando que se nos vuelva a encerrar. Eso tiene consecuencias también psicológicas en el estado de ánimo y, ¿por qué no?, también en la pareja. Lo vamos a ir viendo en el programa, pero primero vamos a seguir intentando entender cómo es el COVID, cómo funciona y a qué circunstancias nos vamos a tener que ir enfrentando en las próximas semanas, también en estos meses fríos, donde están habiendo muchísimos casos, como bien sabemos, en Aspe. Aspe es uno de los municipios que ha solicitado el cierre perimetral del municipio a Consellería, sin ir más lejos. Así que para abrir el programa de hoy damos la bienvenida a Sergio Escamilla, estudiante doctorando de neurociencias y también uno de los miembros de la Asociación de Divulgación Científica de Alicante. No es la primera vez que está con nosotros, así que le volvemos a dar la bienvenida. Sergio, encantados de volver a tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar en primer lugar, ¿qué es la evolución? ¿De qué es la evolución? Es lo que nos comentabas preparando la entrevista. ¿Qué es la evolución del virus? Antes de pasar a las mutaciones. Sí, pues esto viene a, por ejemplo, la cita de Dojansky, un genetista ucraniano, que dice que nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. Entonces, me gustaría dar una perspectiva más evolutiva de qué es un virus, cómo cambia y cómo surgen estas cepas. Entonces, la evolución es la capacidad que tienen los individuos, las especies, de cambiar, cambiar su función, cambiar su estructura. Y esto en un ambiente que está en constante cambio, ¿no? La tierra siempre los ambientes están cambiando, permite que estos cambios se adapten a cómo cambia el ambiente. Si no tuviésemos los seres vivos y no tuviésemos capacidad de cambiar, no existirían los árboles, ni la planta, ni nada. Sería un único tipo de vida. O sea, podemos cambiar. Y además, como el ambiente cambia tanto, pues podemos adaptarnos a esos cambios ambientales. Y esto se aplica también a los virus. Los virus también van cambiando. Y para explicar un poquito mejor cómo funciona la evolución, este motor evolutivo consiste en mutaciones. Las mutaciones son cambios en el ADN. El ADN es un tipo de biomolécula muy importante que tiene una información para cualquier cosa prácticamente que le pueda pasar a un ser vivo para adaptarse, para generar funciones. Y es una cadena, ¿no? El ADN es una cadena donde los eslabones de la cadena se llaman nucleótidos. Pues si un eslabón cambia por otro, hay cuatro tipos de eslabones. Pues si uno cambia por otro o se elimina uno o hay distintos tipos de cambios en el ADN, estas son mutaciones. ¿Qué importancia tienen las mutaciones? Pues son muy importantes porque el ADN lo que tiene en la información es para generar proteínas. Y las proteínas es lo que hacen todas las funciones. El 98% de las funciones lo hacen las proteínas. Los lúcidos, los lípidos, esas otras moléculas no tienen tantas funciones. Es más bien estructural o de energía. Entonces, un cambio en el ADN genera un cambio en la proteína que genera un cambio en la función de esta proteína. No tiene por qué ser un cambio muy drástico. De hecho, la mayoría de cambios, la mayoría de mutaciones, no implican cambios. Son mutaciones que no ocurren nada. Algunas mutaciones, muy poquitas, son beneficiosas. Pero muchas son para nosotros, por ejemplo, peligrosas, crean enfermedades. Pero claro, cuando tenemos un virus que tiene una tasa de mutación muy, muy, muy alta, que genera cientos de miles de variantes de virus, algunas de esas, pues, pueden llegar a ser más peligrosas. Esas mutaciones peligrosas que nos estabas comentando, ¿son en los virus en general o en este en particular? Es en los virus en general. Los virus se caracterizan por tener una tasa de mutación muy alta, porque un virus infecta una célula y a lo mejor genera miles de virus. Y eso con todas las células en todos los individuos que están infectados. Luego, por probabilidad, aunque sea algo muy improbable, pero puede surgir que algunas combinaciones de mutaciones que ocurran en determinados virus sean peligrosas, sean que aumentan su efectividad, es decir, que infectan más o aumentan su virulencia. Es decir, que los síntomas van a peor. Otra característica evolutiva que podemos encontrar aquí es lo que se llama el efecto fundador debido a los supercontagiadores. Esto quiere decir que si se genera una cepa, una nueva cepa, pero esa persona no contagia a nadie, contagia a muy pocas personas, esa nueva cepa no va a hacer mucho. Pero si las personas que son supercontagiadores y contagian a muchísima gente, si son portadores de una cepa que tiene un poco más de infectividad o que tiene un poco más de ventaja, pues ahí ya se genera un efecto fundador. Es decir, se genera una subpoblación, una población de esa variante que ya tiene un nicho de personas, un nicho de individuos en los que está, para que siga evolucionando. Y eso, pues, es un problema. Bueno, antes de las navidades, antes de entrar en los meses más fríos y ya con vistas a tener la vacuna, que ya se están empezando a poner las segundas dosis en la comunidad valenciana, conocíamos que el virus comenzaba a mutar justo un poquito antes de empezar a tener las vacunas. Pero entiendo por las explicaciones que estás dando y también por lo que hemos estado conociendo en las últimas semanas, los virus que muten es algo habitual, no es algo excepcional de este, pero sí, bueno, por las circunstancias que estamos viviendo y por las implicaciones sanitarias, es una mutación a la que le teníamos mucho miedo. ¿Por dónde va la mutación de este virus? ¿Es más peligrosa? ¿Es menos? ¿Puede cambiar a que sea peor en los próximos meses? Sí. Lo que aquí es importante son las variantes o cepas. Se suele utilizar los dos nombres de manera distinta. Cada variante o cepa se suele caracterizar por un conjunto de mutaciones. Entonces, últimamente, la que ha cobrado mucha atención es la variante inglesa, la variante del Reino Unido. Esta variante recibe el nombre de B117, que esta variante se caracteriza por tener 23 mutaciones. Tiene 23 mutaciones que lo diferencian del virus original de Wuhan. Una mutación muy importante que tiene esta cepa se llama N501Y. Esto os lo voy a explicar para si lo veis en artículos o demás que sepáis qué implica esta terminología. Es una letra, un número y otra letra. El número hace referencia al aminoácido que ha cambiado. Hemos dicho que una proteína es una cadena de aminoácidos, de elementos de aminoácidos. Pues, en el número 501, donde había una N, ahora hay una Y. La N es un aminoácido que se llama asparagina y la Y es un aminoácido que se llama tirosina. Entonces, en el sitio 501, donde había una asparagina, ahora hay una tirosina. Esta es importante porque esta mutación está en la proteína S del virus, la espícula S. Imaginemos que la espícula S del virus es una llave y las células humanas tienen la cerradura, que se llama AC2. Se llama así, AC2. Está en pulmón, sobre todo, aunque también está en riñón, en corazón, en hígado. Entonces, se une la espícula S a la cerradura, a la AC2, y ya se fusiona el virus y entra el genoma del virus dentro de la célula y ya se multiplica y sale y vuelve a infectar más células. Entonces, mutaciones en esta proteína son peligrosas o beneficiosas. Depende si aumenta o decrece la interacción de la llave con la cerradura. Pues, parece ser que esta nueva mutación, la N501Y, aumenta la interacción, la fuerza de interacción, la efectividad de la llave con la cerradura. Entonces, podría explicar, en parte, esta mayor infectividad que vemos en esta cepa. Esto explica una de las mutaciones, pero hay 22 más. Entonces, esas otras 22 mutaciones podrían hacer que el virus evada la sistema inmune, podría hacer que el virus se replique mejor y también se ha visto que podría haber mayor carga viral en estas personas que están infectadas por la nueva variante del coronavirus. En este caso, y estando siempre a riesgo de que el virus mute, cuanto antes lleguen las vacunas, mejor. ¿Eso va a hacer que, aunque mute, nos afecte menos o no? Pues, aquí el gran problema con las vacunas es si la vacuna que nos ponen también es efectiva para las nuevas cepas que vayan apareciendo. Porque esto es la primera vez que tenemos un virus globalizado por todo el mundo. Entonces, como está en tantos individuos, va a mutar mucho, va a haber muchos individuos y pueden generarse muchas cepas. ¿La vacuna que nos pongan nos va a proteger contra todas las cepas? Pues, no tiene una respuesta clara. En principio, no debería haber problema. Porque la vacuna que nosotros nos ponen, cuando nos ponen el inyectable, lo que nos meten es información para, normalmente, una proteína. Concretamente, la espícula S. Es ADN, ARN, o, por ejemplo, en Pfizer y Moderna es ARN. Y, entonces, ese ARN que codifica la proteína S, se sintetiza la proteína S y el sistema inmune lo reconoce. Pero no está todo el virus, solamente una proteína. Lo que aquí es importante es si, por mutaciones, una nueva cepa puede cambiar tanto esa proteína S como para que el sistema inmune deje de detectarlo. Esto es muy complicado porque la proteína S es muy grande, tiene 1.273 aminoácidos. Son un montón. En este caso ha cambiado uno. Hemos dicho, en el 501. Luego, en esta nueva cepa, en la B117, la vacuna lo va a reconocer. Eso creíamos y un artículo reciente en la de Pfizer parece que dice que sí. Sí, se tiene que ir confirmando y nuevos artículos, pero parece que no hay problema. Aunque esto no quiere decir que nuevas cepas cambien lo suficiente como para que, realmente, una vacuna no lo pueda reconocer. Porque la diferencia de la proteína que genera la vacuna y la proteína que tiene el virus es muy grande, son muy diferentes. En este contexto, es muy importante una vacuna que se está generando, desarrollando en España, que consiste en 3 antígenos. A nosotros lo que nos meten son 3 proteínas del virus en vez de 1. Bueno, entonces, claro, la probabilidad de que cambien tanto como para que no se diferencie las 3 a la vez es muy, muy, muy baja. ¿Esto que estás explicando está exclusivamente en la que se está desarrollando en España o en Pfizer y Moderna también? En Pfizer y Moderna no, es solamente la proteína S y que yo conozca solamente en España. No sé si en algún otro gobierno o empresa lo están haciendo, pero así por lo menos más llamativo en el Centro Nacional de Vietanología. Entonces, ahí está la vía para que sean más efectivas o más seguras a la hora de que se produzcan mutaciones en el virus y que a nosotros no nos termine de afectar de manera grave al menos. Exacto, sí. Esa es la clave. Y luego también quería comentar la variante sudafricana, que también ha supuesto una mayor transmisibilidad en Sudáfrica. Y esta variante se llama B351. Y también tiene la misma mutación en la espícula S, tiene la N501Y, pero el resto de mutaciones que tiene son otras. Entonces, el resultado es otro. Por lo tanto, no solamente nos tenemos que centrar en la proteína de llave con la cerradura, sino que el resto de mutaciones también confieren distintas características a este virus. La información que ahora mismo tenemos diariamente, también por el elevado caso de positivos que nos estamos encontrando en esta tercera ola. Al final tenemos mucha información. Quizá no, seguramente los científicos la tenéis mucho mejor clasificada. Lo entendéis de una manera científica. Daís explicación a muchas incógnitas que los demás tenemos. Pero para los que nos enfrentamos a información, que de una manera que nos coge un poco más a contrapié, quería comentarte, aprovechando también que te tenemos por aquí, para seguir puntualizando y saber entendiendo e intentar conocer mejor cómo funciona el virus, un artículo reciente del 15 de enero que se publicaba en el país, donde se habla de que hay cuatro coronavirus circulando desde hace tiempo por la población. En este caso, estos cuatro coronavirus causan un catarro sin mayor importancia. Y luego tenemos dos graves que son hasta ahora controlables, el SARS y el MERS. ¿Todo esto, toda esta información, ahora cómo la encajamos en lo que ya conocemos? Porque hay mucha gente que se pierde. Sí. El coronavirus no es el coronavirus, son los coronavirus. Eso es. ¿Vale? Coronavirus es un tipo de virus que existen, o sea, nosotros somos, por ejemplo, nosotros somos la especie Homo sapiens. Homo es el género. Por ejemplo, del género Homo solamente, en la actualidad, solamente existe la especie Homo sapiens. Pero antes han existido Homo neandertalensis, Homo heribanesis, muchos tipos de género, ¿no? De muchas distintas especies dentro del género Homo. Pues de coronavirus encontramos cuatro géneros, ¿vale? Se llaman alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Esos coronavirus, algunos de ellos causan constipados. Nuestros constipados, muchos han sido por rinovirus y otros muchos han sido por coronavirus. O sea, todos probablemente hemos sido infectados por coronavirus antes. Lo que pasa es que ha habido los coronavirus son famosos porque han pasado de animales a humanos en distintas ocasiones y han generado epidemias considerables, ¿vale? El primero fue en el 66, parecido a una gripe. El siguiente fue en el 67, también parecido a una gripe. En el 2002 fue el primer SARS que se generó en China. Hubo otro en 2003 que generaba bronquilitis, hubo otro en 2005 en Hong Kong y hubo uno en 2012 que es el MERS en Arabia Saudí. Entonces, este es el séptimo coronavirus que pasa a la población de animales generando un síndrome. SARS son las siglas de síndrome respiratorio agudo grave en inglés. O sea, es un síndrome respiratorio agudo que va a peor, ¿no? ¿Cómo teniendo siete a lo largo de no tantos años, estamos hablando de como muchos 60 años, bueno, 70, 80 años hacia atrás, que tampoco es tanto hablando de enfermedades, ¿cómo hemos tenido tantos coronavirus y no hemos oído hablar hasta ahora? ¿Estábamos despistados? Bueno, pues no sabría qué decir a eso realmente, porque la importancia científica, pongamos, es mucha y por eso ha habido muchos laboratorios que llevan investigando muchas décadas los coronavirus respecto a otros tipos de virus que no generan tantas patologías. O sea, en la comunidad científica se sabe perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, no transfiere tanto a... Lo despistados no iba por los científicos, iba por el resto, quiero decir, porque además al principio, hace casi un año ya llevamos así, cuando hablábamos con científicos nos decían, no, no, si es que nosotros esto ya... No nos sorprende que haya llegado una pandemia, era una de las posibilidades. A los científicos no nos pillaba de sorpresa, pero al resto del mundo sí nos ha pillado de sorpresa. Sí, sí, no, a mí también, por supuesto. Yo no soy virólogo, yo me dedico más a neurociencia y yo cuando había estudiado estaba flipando. Pero luego, en muchos artículos, de 2004, por ejemplo, recuerdo que dicen que... Si no recuerdo mal, en la población rural de la zona de Wuhan, de la provincia de Wuhan, que no recuerdo cuántos millones de personas habitaban, pero unos cuantos millones, el porcentaje de personas infectadas de coronavirus emergentes, es decir, coronavirus que acaban de pasar de animales a humanos, es el 3%. Eso es una barbaridad, o sea, el 3% de esa población está infectada por coronavirus que están surgiendo nuevos. Esto decía, es que ¿por qué el coronavirus ha pasado ahora a la población y no antes? No, es que ha pasado ayer, pasó hoy, pasa mañana, pasa es que, por probabilidad, pues este ha sido un coronavirus que ha causado una pandemia, una globalización, algo increíble, ¿no? Pero no es algo, en cuanto a que ese tipo de virus pasa de animales a humanos, etc., no es algo pura de lo normal. Aprovechando que tu rama es la de neurociencias, queríamos también hablar de, en este caso de cerebro, en concreto de plasticidad. Pero antes, haciendo el enlace, una de las consecuencias, una de las secuelas que nos deja el coronavirus, que se está viendo, que se está dejando el coronavirus, es secuelas cerebrales. Sí, sí, hay muchos síntomas neurológicos. Por ejemplo, me voy a contar aquí unos cuantos pérdida de memoria, confusión, neblina mental, brote psicótico, mareos, pérdida de olfato, dolor de cabeza, pérdida de atención, infarto cerebral, y otros muchos más que en distintos porcentajes empiezan a ocurrir. Porque esto, la verdad, es que es muy, muy preocupante, en mi opinión, ¿no? Porque, vamos, si no tienes atención, no tienes una serie de facultades cerebrales que nos permiten tener una vida normal, pues te quedas incapacitado para llevar una vida normal, ¿no? Y, como comentabas, esto que sirve de link para la plasticidad, este tipo de cosas, por ejemplo, si tienes un infarto cerebral o si tienes el virus que destruye una zona del cerebro, una población neuronal, ¿nos podemos recuperar de eso? Porque, en teoría, las neuronas no se dividen. Tenemos la misma neuronas desde el principio. Esto no es totalmente cierto. En algunas zonas parece que sí que hay división, como en el hipocampo, pero en el miocórtex, en la estructura cerebral más tardía, sí que es verdad que las neuronas no se dividen. Las neuronas tienen sus conexiones, conexiones muy, muy complejas, y permaneces así hasta que nos muramos y no vienen más neuronas. Entonces, ese mecanismo que tienen las neuronas para recuperar las funciones que se han perdido, para aprender, etc., se llama plasticidad cerebral. Plasticidad en general. Depende en qué escala, espacio temporal, de espacio nos metamos, se le pone un apelativo u otra la palabra plasticidad. Por ejemplo, si estamos en la escala de la sinapsis, pues es una plasticidad sináptica. Si estamos en la escala de las neuronas, la célula completa, plasticidad neuronal. Si estamos ya a nivel de poblaciones neuronales, pues plasticidad sistémica o plasticidad de poblaciones, de neuronas. Esto ya lo intuía Cajal, Santiago Ramón y Cajal, que ya veía esas pequeñas estructuras en las neuronas, él vio que está el cuerpo celular, que es donde está toda la maquinaria celular, el ADN, etc. Tiene la parte de detrás que capta la información, capta los remisores y continúa la señal eléctrica, y tiene la parte de delante que envía la información, que es el axón. O sea, la información llega por las dendritas, va al cuerpo celular y de ahí al axón que envía la siguiente neurona. Pues en las dendritas se produce la comunicación que se llama sinapsis, que esta sería la neurona presináptica que lanzan de un neurotransmisor y al lado, enfrente, muy cerquita, estaría la neurona postsináptica que recibe ese neurotransmisor y continúa la señal eléctrica. Pues la plasticidad más simple que podemos encontrar es la plasticidad a nivel de este tipo de sinapsis. Una neurona puede tener en el orden de millones de sinapsis, tiene muchísimas. Entonces, la plasticidad sináptica es la capacidad de cambiar la fuerza de esa sinapsis. Por ejemplo, que se libere más el neurotransmisor o que se libere menos, que esos receptores que están captando los neurotransmisores, en vez de haber 10 receptores, haya 100.000 o que se eliminen los receptores. De esta manera, a nivel local, a nivel dentro de la propia sinapsis, se va regulando la fuerza de la sinapsis, la efectividad de la sinapsis. Pero también puede ser que esta plasticidad sea lo suficientemente fuerte como para que la sinapsis pase a un umbral y envíe la señal al núcleo de la célula, que está muy lejos, está allá en el cuerpo celular. Esa información llega al núcleo y empieza a expresar genes. Muchos genes que estaban inactivados los activa y a esto lo llamamos ya plasticidad homeostática. Plasticidad como general. Toda la neurona empieza a ser plástica. Toda la neurona aumenta la efectividad de toda la sinapsis. Es algo mucho a más gran escala. Y ese tipo de plasticidad, yo la estoy investigando en Alzheimer. Sí. En concreto, la mediada por un receptor que se llama receptor NMDA, que es el que se encarga de este link, este enlace entre una sinapsis, dentro de millones de sinapsis que hay en la neurona, y el núcleo de la célula, con la expresión del ADN, la expresión de nuevos genes, etc. El objetivo de este estudio, de seguir estudiando en esta vía, es poder conseguir que se generen más neuronas o que sean neuronas mejor preparadas para evitar enfermedades como, por ejemplo, pueda ser el Alzheimer. Bueno, yo lo que estoy investigando es este mecanismo de plasticidad sináptica mediado por el receptor NMDA, cómo se ve deteriorado en la enfermedad de Alzheimer. Este mecanismo de NMDA es como una especie de cuello de botella en el que todos los procesos tóxicos, o muchos de ellos, confluyen y se produce ya una señal del sí o no, o señaliza el receptor, o no señaliza, o una serie de decisiones mutuamente excluyentes. Entonces, lo que yo estoy haciendo es ciencia básica de cómo está alterado este receptor y esta vía de plasticidad en la enfermedad de Alzheimer. Si este tipo de investigaciones, que se está haciendo en todo el mundo, principalmente yo, evidentemente, dan sus frutos, podrían surgir nuevos fármacos para impedir que esta toxicidad se lleve a cabo, porque los procesos tóxicos se estarían generando en un cerebro de una persona que tiene 85 años. Hay muchas cosas deterioradas, no podemos curarlas todas, no podemos atacar a la causa de la enfermedad porque es muy complejo, sino más bien a la consecuencia. Es decir, sería un tratamiento paliativo, pero lo interesante es que sea paliativo en un número de síntomas muy grande. Es decir, enfocándose a cuellos de botella en los que los procesos tóxicos convergen y si cortamos eso, pues cortamos la mayoría de procesos tóxicos. Pues Sergio Escamilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy interesante la investigación por el Alzheimer. Sin duda volveremos a tratar el tema, ahondaremos más en ese campo que además también nos interesa y que aquí en Aspe, como en muchas otras localidades, ciudades, tenemos asociación de enfermos de Alzheimer que luchan precisamente por darle mejor calidad de vida a las personas que padecen la enfermedad. Gracias por habernos aclarado también nuestras cuestiones sobre el COVID, que no paran de surgir preguntas. Nos volvemos a encontrar en breve. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, y muchas gracias a vosotros. Gracias.